Hola, hola, amores. Hola, hola, cuerpas de Colombia, Latinoamérica y el mundo entero. Sí, mami. Bienvenides a un nuevo episodio de Fuera Máscara, su podcast transfer favorito y lo sabe. De mujer. Y de mujer, así es. Pues, les saludo yo, Bárbara Queen, hoy aquí muy trepadita, soy Bárbara la constructora. Porque trabajo duro, hermanas. Sí. Se trabaja duro, verdaderamente. Roberto el albañil. Roberto. No, Roberto. Bueno, vamos a saludar entonces al panel, a mis queridas hermanas. Vamos a empezar. ¿O no? Verdaderamente. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, sí, sí. Han habido pequeños rocecitos, pero aún nos amamos. Yo a Megan la tengo bloqueada de todas partes. Es la primera vez, después del último episodio que peleamos, que la veo de frente. Entonces, va a haber tensión en el panel. ¿Y si era mamacita de frente o no? Bueno, pero primero saludemos al panel para que sepan quienes están viendo nuestro podcast por primera vez quién es Megan. Vamos a empezar por ella, mi hermana Megan Way. Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Hoy quiero tener, tomar este momento, robarme este momento, hermanas, porque estoy haciéndole un homenaje a este look espectacular, inspirado, basado en mi hermanísima, mi madre, drag, Charlotte Sodoma. Por favor, un aplauso para ella. Un aplauso para... Icono. Que estancen. Icono del drag. Rest in power. Es que cuando la vamos a descansar. Ay, también. Es que no la vamos a descansar. No, vaya, está como no vas. Déjeme estar en el purgatorio tranquilo, en el infierno, donde esté. Ella está en el limbo y lo saben. Ella está en el limbo, ella no puede estar en ningún otro lugar. Y bueno, ya, preparadísima para darlo todo, para una conversación, para un drama. ¿Con quién me engancharé hoy lo veremos. Veremos. A su lado tenemos a mi hija, Lolita Fatal. Miau. Miau, miau, miau. Un gato viejo. Ese gato tiene por ahí sus 20 añitos. El gato que dicen de la teoría que el gato está muerto en la calle. Este gato más viejo que la peluca que tiene la lina. ¿Qué más, amores? ¿Cómo vamos, madre? ¿Cómo vamos? Hoy a darle, a darle. A darle, es que no se para. ¿Qué número de episodio es? Ya se me olvidó estas pelas dele y dele con los episodios. Un episodio. Vamos a seguir saludando por este lado mi hermana Dalila Velvet. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo verdaderamente vine honrando a la primera profesión del mundo. La prostitución, el trabajo sexual. Me vine así muy años 20 con mi abaniquito Picho, mi amor. Claro que sí. Porque las que pueden tener abanicos y estar grabando podcast, espectacular. Las que no, tienen que consumir el contenido para pegarse a criticar. Entonces, gracias por tus views, mi amor. Eso es todo. Parchadita hermana. Veo que viniste tranquilita, viniste tranquila. Yo muy liviana estoy. Yo he descansado. Parchada de su drag. He sanado mi drag. Pero la gente no quiere que yo saque. Entonces, yo sigo así, la verdad, muy castrosa. Es que se ha dicho, eres la herida abierta de Colombia. Amor, y la gente priva, la verdad. Yo siento que yo, realmente hasta yo siento que yo soy una persona tranquila, cena, hago yoga, medito. Pero la gente me ama a este lado de mí. Entonces, démosle a la gente lo que quieras, hermana. Pelea, pelea, se les da. Sí, es por la gente, claramente. Claro, por la gente, mi amor. Bueno, ahora voy a saludar a mi madre, Janón Scorpio. Buenas. Yo estoy aquí de instructora de aeróbicos del infierno. Ya saben, marca registrada, los aeróbicos del infierno sucedieron. ¿Dónde? En Cultura Drag Medellín, donde primero suceden las cosas. Y se viene, se viene de nuevo. Se viene, se viene. Pendientes que aeróbicos del infierno 2 viene, viene llegando. Atentos que nos encanta sudar y poner a la gente a sudar. A mí sí. Bueno, se preguntarán ustedes, allá en casa o donde sea que nos estén viendo, ¿qué hacen estas maricas reunidas hoy? ¿De qué van a hablar? ¿Ahora de qué van a hablar? Verdad. Verdad. ¿De qué vamos a hablar? Pues, hermanas, vamos a hablar de el trabajo. ¡Uh, work! Bueno, el verdadero work. El verdadero work, hermanas, claro que sí. Pero, o sea, como que quiero que conversemos primero qué es el trabajo. Porque eso es un concepto que puede ser muy general, ¿cierto? Y todas las personas creo que trabajamos en una cosa o en la otra, sea que estemos empleados o no. Pero trabajamos porque, bueno, la manera en la que yo lo entiendo, el trabajo es una actividad que hacemos para transformar algo, ¿cierto? Y conseguir algo a cambio. Podemos conseguir, no sé, alimento, plata, personas. Podemos tener cualquier tipo de interés que lo conseguimos a través del trabajo. De hecho, muy interesantemente, no sé si sabían, tal vez en sus casas sí, no sé ustedes, hermanas, la palabra trabajo tiene una raíz que está relacionada con una tortura, con un tripalium, que era como un mecanismo con el que torturaban a la gente por allá en Roma. Y de ahí viene la palabra trabajo. Entonces, coincidencialmente o no, desde su concepto ya está relacionado como con un tipo de sufrimiento. Sí, amor, por algo lo pagan. Eso siempre he dicho. Como uno le pagan el trabajo es porque uno no está pasando bueno, dice la gente. Exacto, sí. Justamente de eso es que quiero que hablemos. Como que, pero empecemos desde el principio. A ver, quiero saber cuál fue la primera vez que recibieron dinero por hacer algo, ¿cierto? Así puede ser que hayas sido muy chiquitas, tal vez no tan chiquitas, pero ¿cuál fue esa primera vez que recibieron dinero a cambio de algo que ustedes hicieron, Lolita? Bueno, creo que mi primer trabajo, trabajo fue antes de entrar a la universidad, cuando salí. Y esos son, esos trabajos de almacenes en temporada alta. Y literal estaba. ¡Muy bajita! ¡Muy bajita! ¡Muy bajita! La bajita, la bajita estaba en temporada alta. Trabajé en diciembre, me acuerdo muy bien. Pero. Trabajé en diciembre, me acuerdo muy bien que fue un boleíto, fue un boleíto bueno. Bueno, y siento que, siento que también ese primer trabajo ayuda mucho como a, a saber lo que se viene, verdaderamente. ¡Alto boleíto! Bueno, pero más allá como del trabajo también, quisiera saber, ¿cómo te sentiste recibiendo tu primer sueldo? ¿O la primera vez que te pagaron? Amor, realmente muy realizada porque yo estaba muy pelada, la verdad. O sea, uno antes de entrar a la universidad, repeladísima, como queriendo no tener que pedirle tanto a los papás, sino que uno tiene una cosita para comerse un heladito. Igual muy mantenida tú, porque pues la gente en Colombia empieza a trabajar desde los 10, 12 años, incluso menos. Y ella mantenía, y ella mantiene, total, ella me privilegiada, no lo digo para cuestionarte. Lo dices desde la envidia, claramente. Claramente porque a mí me tocó trabajar desde más pequeña y normal. Bueno, Dalila, cuéntanos, entonces, ¿cuál fue la primera vez que recibiste dinero? ¡Gillita! ¡Amor! Bueno, yo era muy pequeño. No, tenía como 7 años, más o menos. Y mi mamá toda la vida ha vendido Aibon y le regalaron una báscula, pues donde uno se pesa. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer un cartelito que decía como, controle su peso a 100, y yo lo puse afuera de mi casa, y yo me sentaba ahí en el quicio de mi casa, y yo, controle su peso a 100, controle su peso a 100. Y la gente me daba moneditas y se pesaban en la báscula, y yo les anotaba el peso en un papelito para que no se les olvidara, y con esa platica me comprobaran los dulcecitos y las cositas, porque no me daban mesada, no me daban que el domingo, pues como que normalmente le dan a uno la mesa el domingo, no, a mí nunca me la dieron. Entonces con eso me conseguí ciertas cositas. Ya en el colegio empecé a vender dulces y cositas, siempre fui la chica que vendió. Ah, tú fuiste chica de chacita. Yo fui chica de chacita, y me amenazaron el colegio miedoso, porque yo era exitosa, yo vendía toda mi chaza todos los días. Y los otros de la chaza, marica, yo estaba como en octavo. Se reunieron entre todos y escribieron una carta letra por letra, como tú escribes una letra, otra persona otra letra, para que no se dieran cuenta de qué letra era. Y es que deja de vender nuestros mismos productos, y no te esperamos afuera del colegio, malpario. Algo como así. Amor, entonces, derecha, eso se lo puse yo. Al final decía, eso se lo puse yo. Amor, entonces sí, mira que el trabajo ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida, en muchas etapas, y he tenido hasta dificultades por ejercer mi derecho al trabajo. Me parece bonito que nos cuentes esa experiencia, porque, bueno, no fue un trabajo como tal, pero la primera vez que yo recibí dinero por hacer algo, pues mi mamá, muy inteligente, ella, hola mami, nos daba 200 pesos y arreglamos la casa entera. Amor, la casa entera. Ya pagando mano de obra barata. Libre. Bueno, ella produjo la mano de obra, entonces finalmente era como que también desde pequeña. Yo me la inventé. Es como que nos estaba, a mí me inculcaron como que, bueno, si tú quieres algo, trabaja para conseguirlo, como que eso está muy en el ADN de nuestra sociedad. Siento que hay un, como una cultura de que todo se gana con trabajo, que incluso se mira mal otros tipos de trabajo, ¿cierto? Que dicen como, ay, la plata fácil o así, es como que hay que conseguírselo con un trabajo que se considere honrado. Y duro. Y justamente creo que para que se considere honrado, muchas veces tiene que ser un trabajo difícil, un trabajo en el que una no se lo pase bien. Quisiera saber en el caso de Jano, ¿cuál fue la primera vez que buscaste un trabajo y qué te motivó a hacerlo? Bueno, la cosa es que yo siempre he sido una pelada muy emprendedora, o sea, desde peladito siempre. Y a mí mi mamá también me inculcó mucho como eso de que uno se tiene que merecer las cosas. Y pues como yo ya les he contado, pues yo soy de un barrio, toda la cosa, y a mi mamá le tocó muy duro, porque pues ella era la que veía por mí, porque mi papá era un inútil o la paz. Y pues sí, la verdad. Y entonces ella siempre me inculcó eso, pero la cosa es que a mí nunca me ha gustado como los trabajos duros. Yo sí digo, como yo soy muy buena trabajando, pero a mí no me gusta trabajar duro. Entonces yo vi la oportunidad, es que mi bisabuela tenía un montón de estas cerámicas y de huevonadas de esas y santos y cosas. Y tenía una tía que sabía trabajar esas cosas y me enseñó a envejecerlas y a restaurarlas. Entonces, como a los 7, 8 años también, me pagaba a mi bisabuela o las señoras por ahí para que les restaurara eso. Y cuando estaba en el colegio, como estudié en un colegio privado, le cobraba carísimo, carísimo a todos esos hijos de puta por hacerle los trabajos. Y yo, es que cobro caro porque yo trabajo garantizado. Si me pilla, si saca menos de tanto, le vuelvo la plata. Y obviamente siempre cumpliendo como toda la vida. Entonces a mí la verdad siempre me ha gustado más que el trabajo. A mí me gusta mucho la independencia. Y esa independencia también implica que sea un trabajo bajo mis reglas. Me ha tocado muy duro, pero nunca he tenido que hacer algo que no quiera hacer. Ok. Megan, ¿y para ti qué te motivó en ese primer trabajo? ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues sí, nunca tuve como la necesidad, pero aún así como que en mi familia siempre han sido muy trabajadoras y trabajadores todos. Entonces eso para mí siempre era como que, por ejemplo, yo no crecí con mi mamá porque... Y papá, nada que ver. Mi mamá, ella se fue justamente del pueblo a otros pueblos aledaños de Antioquia a trabajar, a trabajar muchísimo. Ella, pues, estudió enfermería como con las garras, con las uñas. De ahí se fue como a trabajar en puros rurales y donde le apareciera y todo siempre era como que... Cuando yo preguntaba dónde está mi mamá, siempre era como que está trabajando para que podamos vivir cómodos. Y yo era como, ok, está trabajando para poder... Entonces hay que trabajar. Importantísimo trabajar. Si pudiera yo trabajar, mi mamá estaría aquí conmigo, le ayudaría más. Entonces no estaría allá lejos. Entonces siempre tenía como esa cuestión de que el trabajo es muy necesario y que pues para vivir cómodos y todo el drama había que trabajar. Mi abuelita siempre ha tenido como en la casa de ella una tienda. De lo que sea, ella ha tenido tienda de todo. Tuvo tiendas de vender juguitos, de vender gaseosas, de vender confites. Luego pasó a vender pollos. Como que criaba los pollos y luego ya los vendía. Yo se los ayudaba a repartir. Entonces siempre como que tenía muy instaurado a mí que el trabajo es muy necesario y que me gustaba también mucho como que vivir cómodo, sentirme cómodo. Que si quería ir a gastarme un dinero jugando play, podía mi abuela dármelo, pues había de dónde sacarlo. Si quería ir a un parque a comprar un dulce, había dinero para sacarlo. Entonces como que siempre tenía eso claro. También me interesaba y apoyaba mucho a mi abuela. Entonces mis primeros trabajos siempre fueron como apoyar a mi abuela en lo que ella estuviera vendiendo en la temporada. Entonces siempre como que mi primer trabajo, así que recuerdo en el cual yo dije estoy trabajando y las estoy dando todas, fue con los pollos. Yo como que ella los preparaba, los mataba y todo y yo los repartía. Yo los repartía y a los dos, tres días yo iba y cobraba el dinero. Y ya venía y se lo entregaba a ella. Después empecé a trabajar en el colegio justamente como Jano, también haciendo tareas. Llegué a dar como tutorías. ¿Tutorías? Sí, 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 tutorías. En mi casa, como que en el andéncito de la casa llegaban varios amigos y yo les explicaba como el taller o lo que íbamos a hacer. Literalmente, literalmente. Entonces chusco por ese lado, chusco el trabajo. Siempre he tenido como claro que hay que quedarse, hay que quedarse para estar cómodas, hermana. Entonces te motiva la comodidad y también el ejemplo de la familia. Sí, sí, sí. De alguna manera. Para mí también ha sido como un tema de, bueno, mi mamá principalmente nos inculcó mucho el trabajo, como les dije, pues nos puso a trabajar y a limpiar la casa por 200 pesos y ella también fue la que nos incentivó a que vendiéramos cosas en el colegio. Ella de hecho nos compró unas panelitas y era como, vea, y nos empacaba como... Le dio el plante. Y también muy inteligente, digo, de parte de ella, como que pues digamos que si es para mí como para que tenga, para que se compre sus cosas, para que tenga, para que salga con sus amigos. Y es como, ok. Y para mí fue eso, como que también como Jano, lo relaciono mucho con la independencia y con la libertad, porque finalmente trabajamos, o bueno, la idea general de trabajo lo hacemos por dinero y el dinero es poder. Entonces finalmente también trabajamos para poder hacer cosas, para poder viajar, para poder vivir, para poder comprarnos lo que queremos, para poder vernos de la manera en que nos queremos ver. Los lujos, los lujos. Los lujos, así, las cosas y las fachas no se toman solas. Los lujos, los moléculos, las alajas, las perchas, todo, madre. Entonces quisiera saber en este momento, hermanas, en qué trabajan o qué consideran trabajo de todo lo que hacen, porque saben, yo sé que hacemos muchas cosas, pero qué de todo eso que hacen, ustedes dicen, esto es mi trabajo, que empecemos por Jano. Bueno, lo primero es que para mí la definición del trabajo, como lo estaban diciendo ahorita, pues es como, como que para mí trabajar es como algo pues como duro y como maluco, y pues aunque sí me ha tocado duro, siempre he buscado dedicarme a cosas que sean como entretenidas para mí, y la verdad yo en muchas etapas de mi vida nunca he sentido que trabaje. Esta es la primera vez en muchos años que yo tengo un trabajo, que tengo un trabajo normal en la semana, que es interpretando llamadas médicas, pero realmente lo que a mí me gusta hacer es ser DJ, ser travesti, coser, maquillar, o sea, para mí como esas cosas a las que me he dedicado y que me han podido pues como permitir subsistir. Cuando fui profesor, incluso cuando tuve el restaurante, que era un trabajo muy duro, yo la verdad no sentía que estaba trabajando, porque era como que no sé, como esto a mí me gusta, entonces no se siente como un trabajo. ¿Tú eres profesor de qué? Yo fui profesor de maquillaje, perra. Ah, sí, claro. Es profesora. Ah, sí, es que... Profesora. Es que ya dijo profesor. No, pero era el que iba, el que iba, el que iba a dar clase, era Jano en hombre. Literal, te llevó a la fucking clase, fuiste el ejemplo, la cartelera del profesor. Entonces, sí, o sea, para mí sí, el trabajo sí tiene pues como esa carga del esfuerzo, entonces los otros trabajos que son parchados, para mí es eso, es como un parche que termina, que puedo terminar monetizando. Pero sí es trabajo, o sea, también es trabajo para ti. Sí, sí, es trabajo, sino que como te digo, o sea, para mí tiene una carga muy diferente como ir, hacer un trabajo que no me importa, porque este trabajo en el que estoy no me importa para después del sueldo. Hoy lo hago bien, hago lo que tengo que hacer y termino mi turno y suerte, que es muy diferente a los otros trabajos a los que nos hemos dedicado, que es, por ejemplo, no sé, coser. Megan para coser tiene muchas veces que trasnochar, porque uno no tiene un horario, y entonces para mí el trabajo sí, digamos, como que se define dentro de esas reglas de un horario, una cantidad de esfuerzo y una cantidad de cosas. El resto son, digamos, pasiones o hobbies que uno logra monetizar. Ok. Yo estoy mucho en ese trabajo que es 24-7 y que no me pesa para nada como dedicarle mi 24-7 disponibilidad a él. Entonces es chusco. Cuéntanos, cuéntanos bien, ¿qué es lo que haces en tu trabajo? Ay, hola, ¿cómo estás? Yo soy costurera de esquina. ¿Costeña? También, amor. También. Válido. Para severos dolores de truco. Ay, en este momento sería, ¿tienes una o válido? Quisiera como tres. Ay, amor, tú la necesitas, Dalila la necesita, tú la necesitamos. No necesitas. Ustedes también. Ah, bueno. No, actualmente, pues a ver, hace un año y medio más o menos me salí de las empresas. Como que, ah, bueno, yo estudié diseño de modas y empecé a trabajar así como que una vez tuve un golpe de suerte y entré a trabajar en una empresa recomendada obviamente por una amiga que estudió conmigo. Y empecé a trabajar, me fue muy bien, demasiado bien. En las empresas me va mucho mejor como patronista, no como diseñador de modas como tal, sino como patronista. Y me aburrí, me aburrí porque en la segunda empresa, solo he trabajado en dos empresas. Entonces, en la segunda sí tuve la oportunidad de empezar a diseñar mi, a desempeñar mi profesión como diseñador de modas, no solamente patronista, pero sentí en un punto que ya era como que me estaban, era como, como manipulando y como que me estaban sacando el jugo. Y no estaba yo como que explorando mi creatividad, explorando mi talento, mi, lo que he aprendido, mi conocimiento, todo eso. Entonces, me empecé a tornar como muy aburridor, pasó una situación muy pesada después que para mí fue súper injusta. Entonces, me fui hace un año y medio, me salí de allá y me estoy dedicando como a coser, a coserle a gente. Yo lo llamo como que soy un costume designer, como un diseñador como de trajes, de atuendos, de looks, de disfraces, de vestidos, de trepes. No cualquier trepes a mí. Unos trepes, unos cositos. Dos trepes, ¿cómo te quedas? Entonces, eso es lo que me estoy dedicando, ha estado muy chévere, es fuerte, es complicado manejar el tiempo, manejar mi propio tiempo ha sido todo un reto que todavía no lo controlo, me ha costado bastante, pero creo que estoy como que ya dándole a dónde es la disciplina también. Pues yo siempre he sido una persona como un poquito indisciplinada, como que poco aplicada, pero también tengo como que temporadas en las cuales me interesa mucho como quedar todo de mí, como quedar todo de mí y demostrarme que puedo. Hay otras temporadas en las cuales estoy como que muy relajadita, entonces me pesa, entonces no quiero, no me controlo, me desato, entonces creo que lo que es la disciplina y manejar el tiempo ha sido complicado. Y no tener un dinero que entra así como que constantemente y fijo ciertos días del mes ha sido también todo un reto, como que yo estoy todo el tiempo como que qué dinero más voy a hacer para que me llegue, para que me entre, para que me llegue, eso ha sido complicado. Es que trabajar en la calle es muy duro, pues yo llevo tantos, tantos, toda, pues yo solo he tenido pues como un trabajo serio, pues un trabajo serio en la vida, aparte pues de este y hubo 10 años de espacio entre veces y trabajar en la calle es súper duro, trabajar en la calle es muy, muy difícil. De hecho tú para mí eres como un ejemplo, porque cuando, por ejemplo, el tiempo del que tenía ese restaurante Ginkgo, yo pensaba como ves en la Jano toda independiente y ella se da y yo la veía preocupada porque yo la visitaba bastante y yo llegaba allá y ella preocupada, que los almuerzos que vende y yo era como marica, pues uno acostumbrado a que tiene un ingresito ahí fijo y esta pelada que tiene que rebuscarse era todos los días y era como guau, qué valiente, qué chusco. Y no he parado a rebuscarme, verdaderamente. Mori, el trabajo independiente también es un tema de disciplina como lo hablaba Megan, porque de alguna manera un empleo estructurado en una empresa y así, te da unos horarios, te da un día en el que te pagan y como que tu vida empieza a tomar esas formas, como esperando el pago, esperando la hora de salida o esperando la hora de entrada y como que eso le da un ritmo a la vida. Cuando una trabaja independiente, eso se vuelve como una masa amorfa al tiempo y es como que, bueno, de pronto trabajo después, pero uno empieza, no, después, después y se da cuenta que después es que después llegaron las cuentas, después hay que pagar todo. Yo, por ejemplo, esta semana, normalmente yo descanso los domingos, pero esta semana descanse el viernes, porque el jueves salí, pues, por ahí una cosita, entonces descanse el viernes, entonces ya lo que fue, ayer sábado me di, me tocó darme y hoy domingo también me tocó darme y yo como no, yo quiero estar haciendo pereza, mi pareja también descansando y yo como no, pero no puedo, ya tuve mi idea de descanso, entonces mira tú. Así es. Lolita, cuéntanos tú en este momento en qué trabajas, qué consideras de todo lo que haces tu trabajo. Bueno, yo en este momento soy copy creativo en una agencia, la verdad, como que desde que me gradué me he estado como perfilando como en el tema de community management, marketing digital, etcétera, y no solamente eso, de hecho me empecé a crear con dos de mis mejores amigos, uno de ellos es nuestro productor acá, Steven, que tenemos nuestra casa creativa que se llama Loud, en donde también manejamos otros clientes y les damos pues como otro tipo de servicios, entonces realmente siento que tengo como tres trabajos al tiempo porque siento que esto a la hora, y siento que Megan se puede identificar, Dalila también, no creo que todas, todas nos podemos identificar en lo que hacemos, tú desde el teatro, Jano desde la música, Dalila, Megan y yo que mantenemos show, another show, another show, siento que esto a pesar de que es un hobby llega a ser también un tema laboral y que nos ayuda también a tener cierta independencia, en este momento soy independiente, entonces siento que por ejemplo con un solo trabajo creo que no me daría la verdad, entonces también he unido mucho el trabajo porque así piensa la gente que todo me lo han dado regalado, no me lo han dado regalado, a mi familia también le ha tocado duro y me han enseñado que hay que ser excelentes y que siendo excelentes a uno en la misma vida le traiga oportunidades. Mira que yo me estaba salteando la parte de que ahora soy una travesa de tiempo completo, y soy travesa de tiempo completo porque a mí me puede salir un buqueo en lunes y yo estoy disponible, mi amor, me sale un buqueo martes al mediodía, yo voy, yo lo hago, yo lo doy todo, entonces estaba salteándome esa parte. Es que de hecho pues les hice esta pregunta un poco más abierta para ver si integraban el drag dentro de sus trabajos, pero también quiero saber eso, pero primero Dalila, cuéntanos tú qué haces en este momento, qué consideras tu trabajo. Amor el rico, sí, el oso, eso hago, generar conflicto entre mis hermanas del panel, eso también es un trabajo, la verdad. Qué trabajo, qué trabajo tan largo. Muy buen pago, la verdad. Ay, sí está buen pago, pero... No, pero cuando una pasa bueno, eso no es trabajo. Estamos pasando bueno. Vamos bien. ¿Estás pasando bueno? Ay, pero... No, tú pasas bueno, generando drama. Me voy, ya hice un mequeo. Eh, amor, no, yo soy periodista de profesión, en este momento no estoy ejerciendo 100% el periodismo, estoy trabajando como jefe de comunicaciones de una IPS, que en este momento de hecho está como complicada la cosa porque ya saben los problemas en el sistema de salud del país, la IPS donde yo trabajo, le trabaja a Sura, entonces después de que pasó todo ese rollo ha sido como muy difícil. Digamos que es un trabajo que no lo siento tan apasionado, yo siento que yo terminé mi carrera del periodismo por terminar. O sea, sentía que ya iba muy adelante cuando descubrí que quería más dedicarme al teatro, a los shows, al drag realmente, pero digamos que el periodismo me ha funcionado mucho como para ganarme esa vida, como esa vida diurna por la mañana, es mucho, de hecho, estoy buscando trabajo, amor, pues de periodista, comunicador, si usted sabe alguna cosita, me puede escribir al interno, ¿sabes? Ningún lugar es malo para uno promocionarse, entonces, verdaderamente. Y el drag, por supuesto, yo sí tengo súper claro que el drag es uno de mis trabajos principales, de hecho, me han echado de trabajos porque pongo primero al drag que al trabajo mismo, entonces siento que es el trabajo que más amo hacer y el que, digamos, pondría de primero. Digamos que socialmente pongo el otro de primero como, jeje, la etiqueta, la profesión. Por la formalidad, pero siento que el drag es mi trabajo a tiempo completo y al mismo tiempo me cuestiona mucho porque sí lo siento como trabajo muchas veces, o sea, muchas veces ya uno pierde la pasión, el espíritu, muchas veces es un buqueo continuo que es como, bueno, sé que tengo que ir a darla toda, jamás voy a salir con una mediocridad, una bobada, pero si ya no es como, ay, tengo un trepe cada dos meses y le puedo invertir tiempo, puedo crear desde cero, sino que toca, hermana, dos, tres trucos, dos, tres trepes repetidos, combinarlos, estilizarlos y salir a darlo como un trabajo normal. Pero no, es que tú odias a las dos, tres trucos. Amor, pero a veces toca hacer dos, tres trucos, hermana. Mira, cómo te caes. No, yo odio a las dos, tres trucos que se ponen el mismo trepe, again, 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 estilizado. Yo este trepe lo tenía ayer, pueden ver en mis historias, pero me puse otra peluca completamente diferente, estilicé diferente. Pues ayer no sabemos, hermana. Bueno, bueno, en la vía real, fue ayer lo tenía puesto, pero lo estilicé diferente, le puse otra cosita. A mí lo que no me gusta tanto es como que se pongan el mismo look una y otra vez, a no ser de que sea pues un look que tenga que coincidir la peluca y el vestido para que combine, pues es bueno, también work. Pero es un gusto particular, porque mucha gente anda muy atacada por los gustos particulares de las personas, pues es como mi opinión y mi gusto y ya, no te estoy diciendo que sea bueno o malo, solo estoy diciendo que a mí no me guste y ya. Bueno, les quiero contar también, en este momento, lo he mencionado en capítulos anteriores, también soy independiente, principalmente soy profe de inglés, eso ocupa gran parte de mi tiempo, y me dedico al arte, al teatro, estoy trabajando con teatro, con mi colectivo Casa Barbacoa, con ustedes, Cultura Drag Medellín, a quien fuera Máscaras, siento que todo lo que hago en este momento lo considero trabajo, porque estoy transformando ese concepto de trabajo que tengo, ¿cierto? Como que en este momento veo que es una posibilidad para mí de recibir una retribución económica con todo lo que hago, ¿cierto? Ya llevo tanto rato haciendo drag que también se puede monetizar o se puede recibir algo más del drag, y llevo haciendo arte también mucho tiempo, y en este momento intento integrar como todas esas partes de mí y entender que mi vida es mi trabajo, pues finalmente es como que yo, que me parece muy particular y es como, no, en el trabajo soy una persona, y como fuera el trabajo soy otra persona, como si fueran dos mundos separados, de hecho por ahí hay una serie en la que las personas cuando entran a trabajar, como que no se acuerdan de nada de lo que pasa en el mundo exterior, y cuando salen no se acuerdan de nada de lo que pasa en el trabajo, y a veces siento que vivimos un poco así, como que dependiendo del trabajo vamos un poquito en automático. Completamente. Hablando del drag como trabajo, la primera vez que yo sentí que el drag era un trabajo fue justamente con los desconectados que hemos mencionado anteriormente, porque fue la primera vez que tenía que treparme con cierta frecuencia, como que, ay, el del próximo mes, y el del próximo mes, y el del próximo mes, entonces esa fue la primera vez que empecé a sentir como, ok, bueno, no estoy recibiendo mucho dinero porque tampoco lo estaba recibiendo, pero sí tengo que poner de mi energía, de mi tiempo para esta actividad. En realidad, quisiera saber varias cosas, y vamos a hacer una ronda una por una. ¿Cuál fue la primera vez que sintieron que el drag fuera un trabajo? Y sienten que en este momento las condiciones del drag como trabajo han cambiado. Empecemos con Anu. Bueno, en el caso mío, yo sí logré monetizar el drag súper rápido, yo sí logré monetizar el drag súper rápido, yo sí me dediqué full al drag, hubo un momento en el que cuando el restaurante estaba muy mal de cuenta del drag, yo pagaba los gastos del restaurante más los gastos de mi casa, y realmente Anu era el que sostenía todo, entonces yo sí lo pude monetizar muy rápido, y la manera mía de monetizarlo primero fue como logré coger tanta fuerza en redes sociales al principio, y fui pues como la primera en tener como seguidores y como empezarme pues como a mover entre el cuento del maquillaje y eso, entonces ahí fue cuando ya digamos empecé pues como a recibir dinero por hacer publicaciones, por hacer reseñas, o también había veces que marcas de maquillaje me mandaban productos para yo testearlos, porque yo soy un poquito pues de química cosmética, entonces me mandaban cosas, sí linda, no solo química nasal, yo sé, no química, no química recreativa solamente, no, también sé química cosmética un poco, entonces me mandaban productos, los revisaba, también mucha gente a través del drag me conocían por las habilidades de maquillaje, entonces me decían como vení, maquillé a una novia, aunque yo ya trabajaba pues como maquilladora antes, pero me salió mucho trabajo de cuenta de eso, entonces para mí el drag como trabajo sí fue súper rápido, y luego fue hacer las fiestas en drag, que era también un ingreso súper importante para mí, y luego treparme para tocar, entonces para mí de hecho el drag ha sido un trabajo siempre, siempre, siempre ha sido un trabajo. Madre emprendedora del drag. Sí, total. Megan, cuéntanos tú, ¿cuál fue esa primera vez o el momento en el que dijiste estoy trabajando con el drag? Estoy trabajando con el drag, a ver, creo que cuando empecé a trabajar, cuando firmé contrato y empecé a trabajar con Chiquita Group, que es como Chiquita de Oráculo, creo que fue cuando sentí como que ya el drag ahora para mí es un trabajo, pero porque antes, antes cuando tenía el trabajo formal, por decirlo así, todo lo que lograba yo conseguir monetariamente con esta pelada, se lo invertí a esta misma pelada, entonces era como que podía tener esa oportunidad, ese lujo, entonces aparte de invertir solo solamente a esta pelada, también de vez en cuando se me lo invertía en mí, como en cositas gusticos, saliditas, rumbitas, cosas así, entonces cuando ya empecé a hacer un trabajo, también pues se me unió con lo de que me salí de trabajar en las empresas, entonces ya me volví independiente, entonces con la independencia viene esto que te comenté ahorita, de lo complicado que ha sido como la disciplina, entonces tenía a veces algunos desórdenes económicos, entonces las facturas jamás van a dejar de llegar, las facturas van a llegar así, así, así. Puntual. Puntual es mi amor y así. Hablabas puntual que una y fue, pero es lo único puntual en Colombia. Verdad, ay, total, 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 y puntualmente también tienen una que pagar o si no para la calle, mami, entonces ahí fue cuando ya empecé a ver como que bueno, este dinero que me está ingresando por el Draft, que de hecho agradezco mucho Chiquita por la oportunidad y la confianza en mi trabajo de tenerme allí, ahí fue cuando ya empecé a utilizar ese dinero como para ya suplir las necesidades mías personales, verdaderísimas, entonces ahí yo dije, ok, estoy trabajando como drag, soy una drag que trabaja para vivir. Sí, sí, total, bueno, a esta pregunta quiero agregarle también la posibilidad de vivir del arte en Colombia, y para esto quisiera saber, Lolita, ¿tú qué piensas? Pues como el trabajo como drag y esa posibilidad de vivir del drag o del arte. Bueno, la primera vez que yo empecé a sentir que esto que hacíamos ya era un trabajo, es la primera vez que me pagaron por hacerlo, ya era como que, marica, hay alguien que está invirtiendo en mí y yo no puedo hacerle sentir que cualquier monto que sea, esa plata que invirtió, no la vea como una pérdida realmente, sino que darle como la justificación. Y antes, y estas reinas lo saben, antes pagaban demasiado mal, de hecho creo que una de las cosas muy lindas de CDM es que ha privado mucho porque se respete mucho nuestro trabajo, y algo que me acuerdo muy chimba fue que a mí después de un show con Dalila, me pagaron más, me subieron como mi fee, y me acuerdo que Hano y Megan me dijeron, me cogieron y me dijeron, usted ahí no se puede bajar, porque a veces también no somos conscientes de que nosotras cobrando o regalándonos nuestro arte, hay otras que se pueden ver también perjudicadas a la hora de que no lo hagan y que uno quiera cobrar un poco más, entonces eso me pareció súper bonito y creo que ese fue el primer momento donde yo dije, ah, we're getting serious, o sea, como que baricados, vamos por más, como que a donde voy, siempre quiero como que no quedarme solo ahí, sino como que, bueno, estoy ganando esto, pero en un futuro puedo ganar un poquito más. Y en relación con lo de si el drag puede ser posible vivir acá, creo que el arte, ah, bueno, el arte en general. El arte y el drag en particular. El arte en general, bueno, como yo decía en el capítulo de Colombia, si no se lo ha visto, véáselo, la pujanza del artista colombiano es de admirar, marica. Es de admirar porque no necesariamente, el artista siempre quiere el trabajo regalado, siempre, siempre quieren que, siempre lo pasan a uno a veces por la galleta, no necesariamente en el drag, creo que en el drag, creo que en el drag ha habido, por ejemplo, un crecimiento en cuanto a lo monetario, pero aún todavía falta un recorrido largo para que, por ejemplo, uno pueda vivir netamente, por ejemplo, hablando específicamente del drag. Del arte siento que hay que trabajarle bastante. Y una cosa que tú decías y es que nadie que se dedique al arte quiere las cosas regaladas. Verdadera, verdad. Nadie, o sea, la gente que cree que es que porque uno se dedica al arte es porque uno, no sé, no quiere tener un trabajo serio o que porque uno es un ocioso o que uno quiere las cosas regaladas. Todo lo contrario, es mucho más fácil ir a estudiar una ingeniería, o sea, la gente que de verdad le suena y vibra con eso, espectacular. Yo personalmente nunca pude, quise buscar algo diferente y es un camino extremadamente duro, o sea, dedicarse al arte es muy duro. Demasiado. Si uno realmente quiere las cosas fáciles, lo más fácil es ir, tocar a Teleperformance, porque si eres fea, te emplea, a mí me emplearon. Entonces, es muy fácil, o sea, realmente tener un trabajo serio es lo más fácil del mundo. Entonces, dedicarse al arte, eso de verdad es un compromiso y es como, no es como medio militante del arte porque a uno de verdad le toca darse muy duro y hacer muchos sacrificios si uno realmente quiere lograr algo. Y muchas veces uno decide seguir dedicándose al arte aún sabiendo la cantidad de necesidades y de cosas que va a tener que pasar porque es que para uno esto no es una opción. Total, eso me hace pensar como en cuando yo escogí mi carrera, mi profesión, como que yo tenía, empecé a sentir como el interés por el diseño de modas, yo era como, porque pensaba mucho, porque ya tenía muy arraigado lo de trabajar, lo de hacer dinero, lo de mejorar mi calidad de vida y gracias al dinero es que se puede lograr eso también. Entonces, pensaba mucho como que sí, sí me meto, no me meto, no me meto, sí me meto. Cuando me metí y terminé el primer semestre, yo dije, maricas, todo eso y si voy a aguantar hambre, me importa un culo, si voy a tener que rogarle a la gente para que me mande a hacer una camiseta, me importa un culo, pero yo lo voy a hacer porque esto me llena, me place, me place. No me veo sentado en un computador, no me veo sentado en una mesa ahí como... Y uno tampoco se queda, uno sabe que esa es la decisión que uno tomó y uno va a llevar esa decisión hasta las últimas consecuencias. Pero es que finalmente también ahí está como decidir qué hacer, es como que hay cosas que te dan dinero y todas necesitamos dinero, pero ¿qué más te da lo que haces? ¿Qué más? O sea, hay muchas formas de conseguir dinero, pero ¿qué más buscamos cuando buscamos dinero? Pero bueno, primero quisiera saber, Dalila, para ti tu opinión acerca de vivir del arte en Colombia. ¿Lo crees posible? Todo eso que estaban diciendo ellas me recordó que cuando yo le... El que respondió por mí económicamente durante mucho tiempo fue mi abuelo y cuando yo le dije que quería estudiar periodismo o teatro, él me dijo que él no me iba a pagar el PIN para la universidad, que no, pues que eso pa' qué, que eso no daba plata. Y durante mucho tiempo ha sido como, pues mira que las dos corrientes que elegí en la vida, que llevarían a la pobreza de cierta manera, pero siento que me ha enriquecido muchísimo como persona y como ser humano. Entonces, eso que vos decías es muy importante, como una cosa es la remuneración económica que te puede dar y otra cosa es la remuneración personal y espiritual que te puede dar la carrera que elegiste. Algo que estaba diciéndolo ahorita, por ejemplo, de los buqueos y de ganar plata y cuando le subieron el PIN, yo me... como que me contradice mucho algo y es como que en ese momento me encanta que los bares que nos contratan nos tengan en una tarifa todas por igual, pero al mismo tiempo me cuestiona mucho porque siento que el recorrido de muchas es muy diferente y es como... hay unas perras que llevan dos, tres meses trepándose y van a ganar lo mismo que yo que llevo nueve años. Entonces, eso en un ámbito laboral serio jamás sería posible. En las empresas se valora mucho la experiencia. De hecho, en muchos requisitos es como salario a convenir según tu experiencia y siento que la experiencia en el drag muchas veces se viene abajo por cualquier perra que entonces ya se sabe hacer una cara bonita o sabe bailar. Entonces, merece lo mismo que yo. O sea, por un lado está esa Dalila que piensa... me encanta que todas ganemos igual, pero por otra parte está esa Dalila que piensa como... marica, yo tengo credenciales y he trabajado duro todo este tiempo para merecer más sueldo del que tienen muchas otras perras. Entonces, es muy difícil. Siento que en el drag todo es demasiado difícil como llevarlo a la realidad y como llevarlo a lo laboral es demasiado difícil porque sigue siendo algo muy empírico que no está en las reglas. Pues, uno no se mete a computador y busca female impersonators. Pues, no. Female illusion. Female illusion. El arte no hay cómo medirlo ni tampoco hay cómo cuantificarlo. Entonces, es como que yo creo que tranquilamente... Yo llevo ya como más de ocho años en esta mierda. Me encanta, me encanta. Perdón, yo llevo ocho años en este arte. En picardía, recreación y diversión. Pero estoy completamente consciente y no me molesta si una persona que lleva tres años o tres meses me alcanza. Porque igualmente, pues, hay habilidades, hay también dedicación, no sé, hay talento, hay cosas que también pueden ser muy innatas que puede ser también que uno las alcanza con el tiempo. A mí me costó más, a mí me llegó fácil. No sé, yo pienso que el arte siempre va a ser algo como tan subjetivo y como pienso que es como tan subjetivo a la percepción como también es muy subjetivo como a la cuantificación o a la valorización del mismo, creo yo. Cancelada en Twitter, veremos. Bueno, me parece importante todo lo que dicen hermanas acerca de vivir del arte en Colombia porque yo siento que no es fácil y específicamente el drag, pero yo he sentido mucho el cambio desde que empezamos nosotras con nuestro colectivo. También yo creo que es una cuestión de generar el, ¿qué? ¿Cómo llamarlo? Como el ambiente, no, la... El gremio. El gremio, gracias, madre. Como generar el gremio y tener esa conciencia de gremio. Es como, aquí no estamos jugando. También esto es un trabajo, si tú estás jugando, maravilloso, pero eso es bajo otras condiciones. Cuando tú ya estás trabajando con lo que sea que estés trabajando, en este caso como drag, tómatelo en serio. Entonces, es un intercambio. Están contratando tu arte, tus servicios, tu presencia, pero esperan algo al respecto. Tienes que ser consciente de eso, ¿cierto? No es como, bajo mis condiciones y ya. Es como, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Las acepto o no las acepto? Porque en el momento en el que una persona que trabaja en un arte no es seria con su trabajo. Eso afecta a todas las personas que hacen el mismo arte. Del gremio. Es que, a propósito de lo del gremio, lo que contaba Lolita de cuando pasó, pues, lo del aumento del FII. Y eso, eso se dio una cosa por la que nosotros hasta nos hemos ganado peleas. Yo fui mucho tiempo una villana en la escena de acá porque yo decía, pero ¿cuál es esa huevona? Dicen allá a quebrarse en el culo por una costeñita, que ya hablamos de ese tema y pues a él ya le rindió frutos. No a todas. O no. Y a mí me parece que cuando se crea ese gremio, independiente de que me caigan bien o no me caigan bien las otras, yo, por el hecho de que yo no necesite dinero, yo no me voy a ir a un bar donde trabajan las otras a decir, ah, no, pues es que como yo lo hago por parche, pues a mí deme cualquier cosa, porque es que estirame el negocio de las otras. O sea, y no solo el negocio, sino que, pues no sé, hay unas que sí que tienen la fortuna de trepasen porque quieren y pues con lo que se ganan en su booking, pagan todo su trepe. Hay otras que sí tienen que buscar cómo sea rentable. Entonces uno será así inconsciente y es como, ay, no, a mí no me importa, pues yo voy y me voy por allá, porque pues. Yo pienso que tiene mucho que... Hay que cuidar el gremio. Así a mí no me caigan bien todas las, el 100% de las travestis de la ciudad. Hay que cuidar el gremio. Sí, reina. El 110%. Somos colegas. No, oye. Y para todas, ¿sabes? Me afecta mucho esos productores que, de hecho hubo un revuelito hace poco, esos productores del drag que están velando porque su drag famosa obtenga una recompensa económica ofreciéndole a las otras drag que vayan a publicitar la fiesta por un fucking meet and greet o por cualquier... Cuando ya soplamos esa pelada. Cuando ya pasamos de todo y pues es como, marica, no, si tú estás velando porque tu drag así sea famosa, gane dinero y estás desmeritando el trabajo de una drag local, pero el hecho de que haya salido en un programa de televisión no significa que sea superior a las drag locales que están en el bar. De la misma, mi amor. Ay, sí, yo por eso cuando... A mí no me va a olvidar cuando yo conocí a Valentina y ella me dijo, ay, tú te maquillas muy bonito. Y yo, sí, muy bonito. Y lo hago mejor que vos. Sino que yo no salí en televisión. Ay, no es esto. ¡Fío! Valentina, tí, es que todavía... No, antes por eso le caí, por eso le caí súper bien. Por eso le caí súper bien. Por honestidad, honestidad. Y hay que ser honesto con esas peladas y ya salieron en televisión. Hay una muy tesas. Pero también es eso. A veces es la meritocracia, pero a veces son oportunidades que se le dan a unas personas y a otras. ¿Y qué haces tú? Es que yo creo que tiene que ver el renombre. El renombre, y es como lo que pasa también, pues hablo desde lo que es mi ámbito de la moda, también es como que pasa mucho con las grandes marcas de moda y todo el drama. Si cobran una millonada, pero por ejemplo yo que te pueda hacer este mismo coso o hasta más chimba o hasta mejor hecho, te voy a cobrar menos. Y es que una cosa es el renombre. Entonces, por ejemplo, para mí esas peladas que han estado en televisión tienen un renombre y que es un reconocimiento pues como mundial de pronto o nacional. Entonces ahí es cuando ya las cosas pueden empezar a cambiar. Y está bien el renombre y todo eso. Es que por eso decía ahorita que la carrera y las credenciales que uno tenga también deben valer y sumar al pago. Pero una cosa es que yo por tener un renombre quiero que las otras no ganen nada. O sea, que ganen menos. Está bien. Sí, es que por eso la vida se trata de subir peldaños y construir cosas. Pero es que tener un renombre no significa que tu trabajo sea inmediatamente mejor que el de las que uno tiene. Es que no es mejor o peor. Pero como, por ejemplo, en el caso de esta que va a venir acá que le estaban diciendo las trajetas, es como ahí vayan y regálese gratis, marica. No, pues el hecho de que seas la mismísima RuPaul, la mismísima RuPaul, le pagan 800 mucha plata. Pero toda la gente que trabaja con ella también gana plata. Menos que ella sí, pero es que el trabajo de todos vale. Bueno, este tema se puso sabroso, sabrosito, sabrosito. Y esto me recuerda... Que mami, disculpa. Que recibimos un regalito muy espectacular, muy delicioso. Un saludo para Uno Más Uno, que nos mandó unos deliciosos refrigerios. Gracias, Uno Más Uno. Uno Más Uno, Juan Diego. De la tarjeta. Yo lo voy a licuar y me lo voy a poner por ahí. Eso está. Porque yo trepa no puedo comer. Eso está muy espectacular. Nos dice, un detalle con amor y deseo. Ahí. Para mis chicas de fuera máscaras. Posdata, me alegran los viernes. Ay, me encanta. A mí me encanta ver los comentarios de la gente como estoy esperando para almorzar, para poder ver mi fuera máscara. Y una demorada dos horas en subir el capítulo y la marica seca del hambre. Amores, y ya saben, o sea, si nos quieren alimentar, alimenten a sus travestis. Si quieren que su marca esté aquí. Si quieren promocionar sus productos, hablen con nosotras. Les vamos a dejar acá las redes de Uno Más Uno para que les hagan sus pedidos, para que las loncheritas. Nosotros ahorita nos comimos esos sanduchitos y los postrecitos. Y mi amor, delicioso. Yo me puse los sanduches acá de tetica principiante. No, no, el sanducheteta. Ay, abuelo de hoy. Bueno, ya que estamos así como charritas, llegó el momento para nuestra sección favorita, la sección de la pregunta secreta, fuera máscara. Para eso tengo este... El abanico picho. El abanico más picho de Alila. El abanico más picho de Colombia. No mintió la verdad. Ya saben la dinámica. Voy a empezar yo con la siguiente pregunta. Para mi hermana, Dalila Velvet. Oh, wow. Dímelo, madre. Dalila, ¿te han echado algún trabajo suelta el té? Del más macabro. Amiga, pues justo les estaba contando ahorita que he puesto por encima del trabajo formal de periodista como el drag. Y pues hasta hace unos años, pues yo trabajé en una universidad pública de Colombia, de alto renombre, no vamos a decir qué, quién, dónde, universidad nacional. Y pues ya llevaba como tres años trabajando, el contrato era de prestación de servicios, todo muy bien. Yo trabajaba como periodista de prensa y ya no me renovaron el contrato. ¿Por qué? El por qué nunca me lo dejaron muy claro. La excusa de ellos fue como, no, estamos renovando el equipo, queremos como nuevas cosas, pero realmente lo que me di cuenta por ahí, porque tú sabes que entre cielo y tierra y chisme y Twitter no hay nada oculto, es como que ellos básicamente ya no estaban soportando que yo tuviera esta doble vida, por así decirlo, porque muchas veces, pues era un trabajo de oficina, yo muchas veces llegaba, tenía show un miércoles, un jueves, llegaba así con la gran Mireya, con la pega de pestañas. Yo llegaba así tiesa y pues de cierta manera yo siento que yo rendía a mi trabajo, no puedo ser drag, dejaba de ser periodista, pero ellos no soportaron, hermano, y la verdad sí me dolió mucho porque yo a ese trabajo le di mucho, le di mi nombre, tenía un programa con mi nombre. Digo que te encantaban los chacales que te metías en el baño. También, dos, tres chacales en el baño de la Nacional me comí, y no, hermano. Y si tú te has comido un chacal en un baño de universidad, dale like al video, suscríbete. Ahí lo ponen como las ventajas del trabajo. Ay, amor, es verdad. Ay, no, me fui la... Una fiesta laboral. Apenas esto lo ve a alguno de mis jefes y dice, ay, pero ya me echaron, qué huevo de puto. Sí, me preñaban en los baños de la Nacional y qué, qué vas a hacer al respecto ya. Enseguida, no, 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 pero es preñado. Una vez que la preñó comentando en el video de YouTube, yo la preñé. Yo la preñé. Fui ahí. Fui yo. Vamos a hablar de los baños de la Nacional. Divino, salto a motel, mejor que el Boston recomendado, cien por cien. Baños de la Nacional, tu casa, tu familia, tu empresa. Mi casa, mi empresa, verdad. Bueno, hermana, tu pregunta fuera máscaras. Bueno, mi pregunta fuera máscaras es para mi hermana, Hannah von Scorpio. wow. Oh, wow. Esto queda acá entre nos. Janito, nosotras chimbeamos mucho con que somos prostitutas y prostitutas y que la prostitución y todo. Realmente, ¿qué piensas de la prostitución como un trabajo? ¿Y estás de acuerdo con que se condicione, se legalice, se pongan normas? Muchas veces han habido esos proyectos donde quieren regular el trabajo sexual. ¿Qué piensas al respecto, hermana? Bueno, a mí me parece que como en todas las cosas, pues cada persona tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que se... Hay una cosa real y es que el trabajo sexual existe de muchas maneras. Ahora el trabajo sexual está pues como muy glamourizado a través del OnlyFans y de la webcam, pero a mí personalmente no me parece que sea un trabajo tan glamuroso porque pues es poner tu sexualidad como un bien y pues obviamente eso lo vuelve un trabajo. Entonces ya no sé pues desde mi ignorancia si hay alguna olifancera que se presione, pues mis DMs están abiertos. Pero me parece como que cuando ya pones como algo tan personal como tu sexualidad como un bien, con el que se puede hacer pues como un intercambio o se puede volver un bien transacional, pues me parece que ahí sí ya es importante que haya como un marco donde se pueda hacer, se pueda ejercer ese trabajo de forma segura. Porque pues eso existe y no hay una manera de evitar que eso exista, entonces mínimamente que haya como un marco que las personas que por decisión, por circunstancias o por lo que sea puedan desempeñar ese trabajo dentro de las circunstancias más seguras posibles. Por ejemplo, se imaginan, no sé, las putas del Lleras o de donde se iban cotizando a pensión y que no les toque llegar a una vejez donde todavía tengan que prostituirse y arriesgar su vida y eso. Sería chusco. Igual yo siento que hay muchas posiciones encontradas en esto y muchas de las trabajadoras sexuales no quieren que las regulen porque entrarían a sentirse controladas y precisamente lo que les gusta de su trabajo es que no haya control sobre ellas. Es un tema fuertecito, la verdad. ¿Qué piensan ustedes, hermanas? Lo que yo digo es eso, como que al menos haya como unas condiciones base de seguridad. Bueno, madre, tu pregunta fuera máscara. Bueno. Pregunta secreta. Mi pregunta es para la Honey Boo del grupo, Lolita. Todas eran tiaras. Ella la Honey Boo cita. Lolita, tú sí se llega a dar la oportunidad porque tú eres muy apasionada en tu trabajo como comunicadora. ¿Cómo es que es exactamente tu trabajo? ¿Cómo es que es tu cartón? Megan, Megan, mira, nos estamos dando un beso. Besémonos. Ah, pero sí, güey, me está interrumpiéndome la pregunta. Bueno, volviendo, tú eres muy apasionada por tu trabajo como comunicadora y también te apasiona muchísimo el drag. Si llega a darse como esa encrucijada de o por aquí o por aquí, ¿qué escogerías? Ah, qué fuerte. Yo creo que, ay, hermanas, yo creo que muy fuerte porque ahí viene, ahí viene una cuestión muy entre la espada y la pared porque yo amo lo que estudié. Y te va muy bien en las dos. Y yo, a mí me gusta, yo estoy llena de trabajo, pero gracias, gracias a Dios, me gusta lo que hago. Pero creo que, creo que me iría con el drag, la verdad, porque, porque, o sea, y la verdad, sí, la travesti jala. Y saben qué, en esos días estaba viendo una travesti que me parece muy tesa que se llama Linux, que es una travesti de Nueva York. Y yo decía, ya tiene marica el trabajo perfecto en donde combina mucho el periodismo con el travestismo porque ella hace, bueno, lo que era paper. Yo creo que Paper Magazine ya no existe, pero hacía, pues, como artículos de la vida nocturna. Entonces, literal, me gustaría mucho poder escribir a través de Lola, pero que Lola sea literal. Entonces, ahí creo que pondría primero el travestismo, hermanas, qué fuerte. Mis papás, es que maldito. La empresa es que, bueno, ya sabes, para el próximo recorte. Es tu primo recorte. Ya no se está poniendo la camiseta, sino que va a poner los tacones para la calle. Qué fuerte. No, pero he sido muy afortunada en que en mi trabajo, literal, aman a Lolita, literal. Entonces, eso siento que cuando uno tiene un segundo trabajo o, pues, como otra vida, como dicen por ahí, siento que es muy bonito cuando le respetan a uno y mira que todo lo que ha pasado, le ha pasado a Dalí, todo lo que le ha tenido que, pues, de cierta manera como esconderlo, siento que no, perros. Es como que si no interfiere en tu trabajo, ¿por qué me lo vas a negar? De hecho, yo en este momento, en el trabajo en el que estoy, perros, no perros, en este trabajo estoy en el clóset del transformismo, porque con esta experiencia que viví en la universidad no quise como que fuera mi carta de presentación y ya llevo un año en este trabajo y no saben que yo soy travesti. Amor, pero tu trabajo es como con las enfermedades mentales y eso deberían entender. No, Mor, y en mi trabajo hay un programa específico para personas trans, para niños, niñas que llegan con dudas sobre su sexualidad, sobre su identidad de género. No, sí, yo sé, no, pero me refiero a que, no, me refiero, no es que aplique el programa, me refiero, es que ellos, yo siento que entenderían, pero siento que yo ya quedé tan traumada de esa experiencia que no quiero decirlo por ahora, yo a veces me, por ejemplo, un viernes, que yo sé que tengo mucho de la noche, yo llego con el bolso, y llega por allá la asistente de talento, me dice que la echaron de la casa y yo, pues no, es que tengo un ensayito de teatro, porque yo les he dicho que hago teatro, teatro. Que la teatralidad y la cosa, entonces, por eso, pero la verdad, un día va a llegar así trepada, hermana, y que soporte la que te va a cuidar, a trabajar, y me siento yo así, es que... Trabájalo, perro. Así es como la foto de Caliú. Sí, que así es que... Work, work. Lo hacía aquí. Bueno, Lolita, tu pregunta secreta. Bueno, mi pregunta secreta es para mi madre, Bárbara Queen. Amor, ya sabemos que eres una chica independiente, pero en un caso hipotético, si tuvieras a tu jefe al frente, a tu último jefe, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué fuera máscaras le harías a tu jefe, a tu ex jefe? Oh, wow. No, aquí les cuento, yo soy una pelada como bastante contestataria, entonces, la verdad, si le hice el fuera máscaras a mi ex jefe, esto fue real. Sí, pues, porque digamos que no me echaron, yo renuncié, pero la situación laboral se puso pesada y fue por un código de vestuario, ¿pueden creer? Ah, es que el código de vestuario no no binario. Casi, casi, o sea, como que para mí era como yo estoy haciendo bien mi trabajo por unos zapatos que me puse, en serio más a poner problemas, y se lo dije yo, bueno, yo hago bien mi trabajo y esto no tiene nada que ver con lo que me contrataron para hacer y en realidad no estoy tan fuera del código de vestuario. Es que los zapatos no saco. No, pero mira, mira, era, les voy a contar, les voy a contar el tema. Get the shoes, baby, get the shoes. Les voy a, les voy a contar todo el tema. Get the shoes. Ella con crocs en el trabajo. No se podían tenis, no se podían, no se podían tenis de lunes a jueves. Y me puse unos zapatos que para mí eran zapatos, pero para ella eran tenis. Entonces, después de ese día, me fui literal con estas. ¿Y los niños cuáles pasaban los zapatos? Literal, fui en tacones al trabajo porque fuck you. ¿Y tú eras profesora de niños? No, era profesora de varias personas, no solo niños. Niños. Pero fue como que tuve mi fuera máscara, tuve mi momento, y creo que por eso me funciona más también la vida independiente, porque a mí cuando siento como esas figuras de autoridad, con las que no comparto, a las que no les creo, que no siento que tengan autoridad sobre mí, nenas, no. No puedo quedarme callada. Eso es todo, hermano. Entonces, lucha. Sí, encantó. Así, Barbara Quinn, presidenta del gremio. Bueno, y falta la pregunta secreta de Megan. Here we go. Mi pregunta secreta es para la señorita Barbara Quinn. Sí, porque doble o nada, doble o nada. Puedo. Sí, mamá. Grandes datos y hay que darlo. Mándelo, mándelo. Hay que darlo, hay que darlo. Suscríbete si también puedes conmigo. Sí, sí. Ahí se nos dispara. Rara, rara, rara. Es que lo de hoy son dos. La comunidad de la dupla. Del dos romanos lo de hoy. Del dos romanos. Bárbara Quinn, ¿cuál es ese trabajo o de los trabajos que tú conoces, de los oficios que tú conoces, que tú dirías jamás me dedicaría a eso y por qué? Ok, bueno, yo... Manipulación de trapeador. Drag Queen de alto impacto. No amor, trapeadoras hago, me llevo bien con las trapeadoras, ese no es un problema para mí. El problema para mí y también, bueno, regresando un poco al trabajo anterior que tuve, pasaba todo el tiempo en un cubículo con aire acondicionado y sin ventanas. Entonces, hay muchos trabajos así que me parece complejo. O sea, puede que te guste lo que estés haciendo, pero creo que físicamente me parece muy desgastante, muy agotador estar encerrado en un lugar donde no recibes luz del sol. No, 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 eso está muy ambiguo. Yo dije un oficio que tú conozcas, que digas no me voy a dedicar a eso jamás y por qué. No condiciones laborales, un oficio. Sí, un oficio al que no me vaya a dedicar nunca jamás. Que conozca a tu hija. Un recogedor de basura. Por ejemplo, yo digo como marica, los que recogen basura, wow, que rey, es demasiado fuerte. El mande por mi casa, que es el que pasa en el carro de la basura, baby, es un bebé solo. Está rico. Baby se quita la camisa, se ponía a tomar fresco afuera y esta semana mi historia de amor con él la adelantó porque ya le entregué la bolsa de basura en la mano y nos miramos a los ojos. Y cuando yo conté que me comía el reciclador, ahí sí me hiciste el hijo de puta cosa. Pero es que el hijo está vinculado. El problema ahora es la vinculación. ¿Quién quita que el mío estuviera vinculado? ¿Quién quita que el mío estuviera vinculado? La seguridad social es lo de hoy. Sí, total. Ay, no, qué pena. Bueno, Reina. Bueno, Bárbara. Sí, sí, ya creo que sé. Ya lo tienes. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya me voy a ejemplificar. Muchas gracias, hermanas. Primero, pues, yo siento que todos los oficios son dignos. Tranquila, muñeca. Pero... Vuelta el té. Ya me hicieron olvidar cuál es el que no quiero. Es el té, Janty. No, algo a lo que no me dedicaría sería a como mudanzas. Ah. Amor, como que estar cargando, subiendo y bajando cosas todo el día. No me imagino haciendo eso. De hecho, a mí un trasteo me parece lo más desgastante del mundo. Ahora, ¿qué se fuera mi trabajo? Lo viví hace poquito y que, mamera, todavía no tengo reina. Amor, pero ¿cómo así? Si tú cargas todo el tiempo con muchas cosas. ¿Con qué? Con el peso de ser no binaria en esta sociedad. Te iba a decir algo lindo, pero me trabé. Yo iba a decir, cargas con el peso de ser una chimba, pero... Te trabaste. Te trabaste sola. Bueno, reinas, ya para ir cerrando esta conversación tan chusca, la última pregunta para todas y lo más así sintético posible. Oye, Dalila. Lo más sintético, así como yo. Lo más sintético como todas las que estamos en el panel. ¿Cuál, si el dinero no fuera un problema, a qué dedicarían sus días? ¿Cuál sería ese trabajo que harían si no necesitaran dinero? Piénsenlo un momento, dejen todos en casa también. Preguntémonos, porque finalmente, ¿cómo nos imaginamos nuestra vida? ¿Cómo nos imaginamos levantándonos en la mañana a hacer qué? O bueno, levantándonos en la tarde, en la noche. Yo ya tengo la mía. Empecemos de una. Yo quisiera ser fluffer, que son los que se lo chupan a los actores porno cuando papadácelos. Como que solo chupan. Boca, sos una boca. Uf, sería mi trapuidad. Amiga, qué random. Amor, pero te lo juro. O sea, que el trabajo que a mí me paguen un sueldo y que yo esté ahí simplemente a rodillita. Es que bueno, se le bajó al actor. Ocho horas al día y de lo juro. Mamá, no, mi amor. Dos, tres, trae. Dos, tres, trae la boca. Ella ya ni puede hablar de los tiempos. Ella ya ni puede comer, le toca por sonda. Vamos. No, está bien. Perfecto. Me encanta. Sigamos con Han. Bueno, va a sonar muy cursi, pero si el dinero no fuera un impedimento, yo haría todo lo que estoy haciendo sin la presión de que tiene que ser monetizado. Danila, ¿qué piensas? Incluido la interpretación. No, 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 es americano. Ah, ya. No, 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 el trabajo de la interpretación está llamando. No, me dedicaría a lo mismo, hacer drag, hacer fame, hacer música, hacer comida rica, a invitar a mis amigos a comer a la casa, a ser como una señora rica con muchos pasatiempos excéntricos. Housewife o Guatavanta. Me encanta, me encanta. Una Real Housewife of Medellín. Espectacular. Yo la verdad comparto, yo creo que yo me dedicaría full a lo que hago porque a mí me encanta lo que es construir vestuarios, construir, no sé, una historia, porque es que detrás de un vestuario no hay solamente el vestirse bonito y el arropar el cuerpo, hay historias, hay referencias, hay inspiraciones, hay algo que contar, hay excusas para no entregar a tiempo, total, amor. Escucha. Total, por favor. Entonces creo que me dedicaría a eso y lo acompañaría como con mi gran sueño que es, y uno de mis propósitos que lo voy a cumplir y me van a ver. Así es, aprendes a la carta. Y me van a ver que sería como estar trabajando en París en un taller muy espectacular. París bello, mi amor. Unos vestuarios espectaculares, espectacular. Mira, a ti te pondrían a mamar en Nikia bajo la estación. Bilatin. Grabando ahí Bilatin Men, una cosa así, mi hija. Entonces tu trabajo, yo te criticé tu trabajo, nena. Vamos, no, dale. Entonces dale, sueña tú por allá, yo sueño por acá. Hoy no estamos soportando a Dalila. Jamás. Hoy, hoy. Entonces sería eso, sería eso, la verdad. Trabajar en un taller así donde no falte nada, que hayan todas las máquinas, todos los maniquís, todas las tallas, todas las telas. Ah, qué espectacular. Espectacular, Loli, tú. Bueno, qué trabajo, el trabajo de no trabajar, claramente. Verdaderamente, si el dinero no importara. Creo que me... Viajare. Sí, como un viajare, como Chica Vlog, como Chica Vlog, en donde literal estoy en drag y puedo ir por todas las ciudades e ir como viendo qué veo. Como que, como escribiendo, me gustaría mucho escribir. Y de hecho, a veces como que el hecho de, yo al principio más chiquito quería ser escritor. Más chiquito. Y mucho más chiquitica. Y a veces era como que, no es, ah, porque también viene el tema de, hay ciertas, hay ciertas labores en donde nos hacen creer que es para cierto tipo de, de personas. Cierto, entonces como que no, que escritor, no, escritor no, escritor es para la gente de plata, ta, ta, ta. Y entonces me gustaría, donde no me tuviera que preocupar, literal, por, por el dinero, escribiría bastante mientras me trepo. Espectacular. Y tú, Barbie. Pues, amores, a mí me encantaría seguir trabajando en teatro, como tener ensayos, pensar en vestuarios, en escenografías y también dibujar. Me encantaría levantarme y tener mi ritual de dibujar y que sea mi arte en todo su esplendor, como lo que yo haga día a día. Aquí les vamos a dejar el enlace al perfil de ilustraciones de Bárbara, que es muy espectacular. Espectacular. Y es divino. Plus Juan. Plus Juan, es muy divino. Sí. Me encanta que tú ha sido una respuesta tan linda, así yo nuevamente siendo. Amores. No, pero cada una con su propia personalidad. Tú eres el daño de Colombia, mami. Todos los sueños son valles. Si me quieres contratar de Floffer. Bueno, amores, muchas gracias, primero, pues como ya para terminar, quiero hacerles una invitación a todas las personas que nos están viendo en la casa, que el trabajo es una parte muy importante. O sea, de verdad es como en lo que la mayoría de la gente invierte la mayoría de su tiempo. Entonces, pensémonos. Yo sé que el trabajo también es una situación muchas veces, pero como lo que hacemos todos los días, cómo lo podemos disfrutar también de alguna manera. Esa es mi invitación a modo personal y a ustedes, hermanas, muchísimas gracias por esta conversación tan chusca. Este fue el episodio de... ¡Fuera máscara!